Las pequeñas Alison e Isabel Ríos Conant, dos menores de nacionalidad canadiense, fueron reportadas como desaparecidas desde el pasado 17 de mayo. Sin embargo, apenas este fin de semana se dio a conocer la alerta Amber a través de los canales oficiales de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, donde solicitan a la ciudadanía aportar algún dato sobre su paradero, ya que posiblemente sean víctimas de algún delito. De acuerdo a las fichas de las niñas canadienses, las menores fueron vistas por última vez el pasado 17 de mayo en Cancún y vestían el uniforme del Instituto Francés. Por cierto, este fin de semana la FGE también compartió a través de su cuenta de Twitter otras cinco fichas de búsqueda por la desaparición de adultos, tres de ellos de origen extranjero, dos venezolanos y un colombiano y dos más mexicanos, todos desaparecidos en la ciudad de Cancún.